Hola, mi nombre es Paula Quijada, soy la directora del programa de Logiste en Análisis Geográfico, un programa que nace en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía, que está y pertenece al Departamento de Geografía, en el que intentamos que el alumno y la alumna reconozcan temas geográficos y los trabajen a partir de las tecnologías y con ello logren obtener un grado de magíster de tipo profesional. Les invitamos a todos que nos visiten en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales y que postulen, ya las postulaciones están abiertas, para compartir con nosotros esta experiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.